Fue una alegría haber tenido este reconocimiento de nuestro gobernador y de todas las autoridades presentes, así que muy felices. No siempre se da, es un muy lindo toro, así que bueno, estamos muy contentos. Es un aliciente para seguir. ¿Por qué creen que fue el reconocimiento, obviamente, el trabajo que hacen así ustedes en su cabaña? Y bueno, ese creo que me tocó a mí, pero yo lo comparto con todos los cabañeros porque es una exposición muy excelente en calidad, mucho trabajo. Hoy nos toca ganar a uno, ganan otros, así que... Pero la verdad que bueno, este año me tocó a mí, pero es un esfuerzo de todos los cabañeros. ¿En un año de qué características? Muy seco y muy difícil, como decía el discurso del gobernador. Sí, bien digo, del gobernador y del presidente de la sociedad rural. Pero bueno, apostando, el hombre o la persona de campo siempre apuesta. No sabemos hacer otra cosa y es pasión. Yo creo que más que nada es pasión lo del campo. Paula, ¿por qué Angus, una raza que es relativamente nueva, o por lo menos ha producido desde hace poco, cuando tenía Jereford también en el chalet? Tengo Jereford, participé con Jereford también, pero es una tendencia que los productores están requiriendo más. Entonces bueno, empezamos a incorporar, hace tres años que tenemos Angus. ¿Qué características tiene en cuanto a la producción? Y es muy similar a la Jereford. Mi corazón está dividido en dos, así que son de tan buena calidad unos como otros, bueno. Así que, gracias.